y pues como aquí está frito que mejor que una sopa de pollo con salchichón puse a hervir el pollo con el salchichón le puse mazorca no conseguí de las pequeñas así que se las puse grandes las voy a picar cuando se cozan le puse calabaza le puse papa papitas picaditas por la mitad no conseguí el recado así que le puse cilantro pero no sale en el vídeo tengo aquí sofrito sofrito home y sale bastante porque me encanta con ese sabor unas poquitas de sanahoria un sobrecito de sopa listón también le puse fideos para sopas el finito un sobrecito de sazón yo no cocino con salsa y mis sopas quedaron espectaculares cuando terminemos le voy a echar